Bríndame como capullo de rosa que exhala su fragante olor Bésame con todo el fuego que enciende la llama de tu corazón Ámame como tú sola sabes, con pasión, con ternura y ardor Ámame con tu cuerpo de armiño, con tu alma de niño Ámame es un idilio que siento adorada, besarte, extasiada, tus labios sentir Entregarte y poder confesarte lo mucho que mi alma padece por ti Ámame caperucita, me siento morir Bríndame como capullo de rosa que exhala su fragante olor Bésame con todo el fuego que enciende la llama de tu corazón Ámame como tú sola sabes, con pasión, con ternura y ardor Ámame con tu cuerpo de armiño, con tu alma de niño Ámame Es un idilio que siento adorado, besarte, extasiada, tus labios sentir Entregarte y poder confesarte lo mucho que mi alma padece por ti Ámame caperucita, me siento morir Ámame caperucita del alma, ámame que ya me siento morir Ámame que estoy perdiendo la calma, ámame que ya me muero por ti Ámame caperucita, me siento morir